La carrera mecánica dental me ha formado no solo profesionalmente. Me encanta mi carrera porque sé que es muy importante para la vida de alguien más. Por otra parte, mi experiencia en el CUC ha sido excelente. El CUC nos prepara con técnicas y habilidades para ingresar al mercado laboral. La verdad es que me encanta mi carrera desde el diseño, elaboración y fabricación de piezas. Hasta saber que alguien es un producto de mi esfuerzo. Me encanta la carrera y me gusta aún más que pueda estudiar aquí en el CUC. Estoy muy contenta con mi formación. Una pieza puede cambiar una vida. Por eso elegí mecánica dental. Elegí CUC.